Ok, corta el cuarto cable, por favor. Sí. ¿Sí? Córtalos, María. Listo. Gracias. Ahora... Siguiente que ve, señorita. ¿Un botoncito? Sí, ve un botoncito rojo que dice mantener. Ok. Presiónalo. Así nomás. Así nomás. Y sueltas. Pasó bien. Sí, sí, sí. Ahora tengo unos jeroglíficos. Ok. ¿Cómo son? Uno es un Omega. Como la de God of War. ¿Lo conoce? Buen juego, ¿verdad? No, señorita. Yo solamente veo Backyard Guardians. Mierda. Ah, bueno, bueno. Ya sé. El otro es como un Omega. El otro es como un Sey que le cayó un ladrillo. Tengo también una E con dos puntos arriba, pero está invertida en mayúscula. Y una copa como un tridente. Un tridente medio cortado, o sea que me parece copa. Nomás trae la punta. Ok, ok. Ya, señorita. Es que no se hace. Tiene que buscar la línea y me dices el orden en que los veas. Tienes que buscarlos en una línea que estén todos los que ya te dije y tienes que decirme el orden, ¿sabes? De cuál está más arriba y así. Ok. Ah, vaya. El seis con... El seis que le cayó un ladrillo, por favor. Ese primerito. Ok, ok. Lo tengo verdecito, Marco. Uy, qué bien. Estamos haciéndolo de la Rebo, un Epofly. No, es que tengo un minuto, ¿eh? Si no, voy a hacer cabum de la emoción. Permítame un momento, señorita. Lo voy a dejar en un ratito. No, no me diga que tiene incontinencia renal. Ya. Ahora sí, ¿cuál es el segundo símbolo que ves, señorita? Veo una E al revés con dos puntos, un omega y el tridente. Ok. El E, por favor. ¿Lo tengo? Sí, es correcto, es correcto. Y luego el tridente y luego el omega, y ya está. ¡Ay, lo tenemos! Lo tenemos, Luz Clarita. ¿Ya se salió, señorita? ¿Se desactivó, Luz Clarita? ¿Usted? ¡Paisa la verga! ¡Adiós! ¡Pip! 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 ¿Qué?